El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional FMLN llega a este proceso electoral con 31 diputados y gobernando 82 alcaldías a nivel nacional. El partido buscará incrementar su despliegue territorial. Sin embargo, contrario a sus anhelos, ninguna de las encuestas publicadas en sus diferentes tendencias ha arrojado puntos positivos para la izquierda salvadoreña. El Frente es la fuerza fundamental, no los individuos. Y yo creo que todos debemos hacer eco de la disciplina. Un partido que precisamente se ha caracterizado porque todas sus luchas, todas sus batallas, todo su trabajo se hace de una forma colectiva. Algunas situaciones que podrían afectar a este partido son la expulsión del alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, decisión que se tomó después de serios cuestionamientos del Edil a la cúpula y de señalar la falta de liderazgo del presidente Salvador Sánchez Serín. Más del 50% del padrón electoral está integrado por jóvenes. Es precisamente en este sector social donde las críticas de Bukele han tenido más eco. Se resolvió imponer la máxima sanción que es la expulsión del señor Nayib Armando Bukele Ortez. Cuando supuestamente las ideas están resueltas y hay expresión de que hay acuerdo, que todo está bien, es absurdo, es ilógico, es actuar de manera desleal. Al frente también le podría pasar factura la ausencia y la poca aparición mediática del presidente Sánchez Serín, quien se ha convertido en el mandatario peor evaluado de la historia reciente. En el malestar de la población se encuentran los más de 20 impuestos aprobados durante ocho años de gestión y la falta de resultados en materia de seguridad y crecimiento económico. Ahora podemos ver los buenos resultados y decir con certeza que la población va recuperando la esperanza de poder vivir en paz y tranquilidad. Como una estrategia, en estas elecciones la izquierda ha centrado su campaña más que en el trabajo municipal y legislativo en los programas sociales, como los útiles escolares, paquetes agrícolas, el programa Jóvenes con Todo, entre otros. Para contrarrestar los efectos de factores que estarían respaldando simpatías, incluso en el llamado voto duro, en su campaña, el partido ha recurrido a exaltar la figura del líder histórico Chafik Handal. Esta convención nos deja listos, no solo con las candidaturas, sino con los lineamientos para que en cada municipio, nuestro partido y sus candidatos construyan la plataforma. En el resultado de estas elecciones podrían definir el escenario para las presidenciales de 2019. Con imágenes de Roberto Martínez, Raúl Hernández, Noticiero Hechos.